Los abogados de la actriz pidieron que el pago fuera retroactivo a estos dos años la novela del divorcio de la Angelina Jolie y Brad Pitt sigue dando de qué hablar, lo que parecía ser una ruptura pacífica se convirtió en una bomba de tiempo, puesto que ahora la actriz reclama el dinero de la manutención de sus hijos que, según sus abogados, el actor no ha cumplido. De acuerdo con el sitio TMZ, los representantes legales de Jolie presentaron documentos en la corte para acelerar el proceso de divorcio y entre estos sobresale la petición para que la estrella de filmes como Guerra Mundial Z y Leyendas de Pasión pague la manutención de sus seis hijos porque no ha cumplido con su parte, a pesar de que esto se pactó en un acuerdo no oficial entre la pareja después de su separación en 2016. Debido a esto, añade el sitio, la defensa de Angelina solicitó que el acuerdo de manutención se formalis para evitar que Brad siga evadiendo su responsabilidad y que el pago sea retroactivo a estos dos años. Aún falta la respuesta legal de Brad Pitt ante las acusaciones pero su aún esposa parece tener prisa por divorciarse, aunque se prevé que estas denuncias retrasen el proceso. TMZ sostiene que la actriz y directora está harta de seguir casada con Brad Pitt y pide, a gritos, que ya le otorguen el divorcio y recuperar la soltería, sin importar que el jurado aún no dictamine y arregle los acuerdos sobre la custodia de los hijos de la pareja. Tanta es la desesperación de la protagonista de Maléfica e Inocencia Interrumpida que su abogado puso todos los papeles y documentos legales en regla para intentar que la separación quede lista este mismo año. No han sido años tranquilos para la pareja, que después de 11 años de relación y dos de matrimonio se separó en medio de acusaciones de maltrato y abuso de menores contra Pitt, de las que quedó libre poco después. El mes pasado, la pareja pareció haber llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos que incluía visitas de cuatro horas del actor con una terapeuta de por medio. Fuente, El Universal